la digo amigos y vamos a aprender a dibujar el speaker helicóptero helicóptero speaker entonces vamos a ayudarnos de esta tapita para hacer un círculo para este dibujo vamos a hacer unos tres círculos y este es el más grande luego con otro más pequeño más o menos aquí en esta parte ayudando a este paso para tener el otro más pequeño voy a hacer de una vez con el micropunta listo y ahora con esta manera de mil pesos de mi país de colombia voy a hacer el último círculo es el más pequeño listo y ahora sí con el lápiz vamos a hacernos cuadrados aquí en esta parte vamos a hacer un total de 4 decidimos borrarlos y hacerlos con una regla porque no me estaban quedando derechos entonces lo que voy a hacer es con esta regla hacer estas líneas y luego vamos a cerrarlas para hacer los cuadrados son 4 listo una vez hemos hecho los cuadrados ahora vamos aquí abajo vamos a hacer un rectángulo listo y finalmente otros dos cuadrados recuerden que no importa si nos equivocamos porque ahora vamos a borrar listo ahora lo que vamos a hacer es encerrar todo el lo que hicimos en un rectángulo sería el cuerpo de del helicópter de speaker a la parte de abajo y cerramos la parte de arriba ahora vamos a hacer otro otro rectángulo alrededor como si estiéramos haciendo un marco lo estamos haciendo mirando de frente y en la parte de abajo lo hacemos un poco más ancho listo y ahora vamos a hacer los detalles del interior vamos a hacer otro círculo entonces como no tenemos una tapita y vamos a hacerlo muy lentamente para que nos quede bien alrededor vamos a hacer varios círculos recuerden que si les gustan estos dibujos escriben el toilet y si les gusta como está quedando este dibujo apóyeme con un gran like, un gran me gusta suscribanse al canal y compartan el video con todos sus amigos ahora vamos a hacer otro círculo lentamente para que nos quede bien listo y otro, otro más hay que hacer muchos círculos listo y finalmente otro más pequeño en el centro listo y vamos a hacer acá en el primer círculo que hicimos en el primer aro vamos a hacer estos detalles que rodean diferentes partes listo y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro círculo que hicimos pero en este vamos a hacer menos círculos listo ahora hacemos estos puntos dos arriba y dos abajo y otro círculo más pequeño le recuerdo que también hice al spider speaker al spider cameraman y al spider escribito y al final del video les dejo la lista con todos los dibujos que he hecho y finalmente otro pequeño círculo en el centro vamos con el círculo más pequeño hicimos el último vamos a hacer más otros círculos y hacemos igual que en el otro hacemos cuatro punticos dos arriba y dos abajo y otro círculo más pequeño listo ahora los detalles de los cuadrados hacemos como unas bolitas la verdad no se ven muy bien los detalles pero ya no van algo más a complicar en este rectángulo en este rectángulo vamos a hacer estos detalles y aquí dos bolitas ya vamos a hacer lo mismo y finalmente vamos con la delicia en el centro vamos a hacer todos los detalles de la delicia listo ahora vamos a hacer las aspas son un total de cuatro aspas de esta manera bastante delgadas y aquí en la parte final se dobla un poquito digamos que la otra está aquí al frente entonces no se puede ver y la otra atrás son cuatro hay que hacerlo de frente en una imagen diferente a como todos los demás lo dibujan ahora sí con el marcador como siempre vamos a delinear todo el dibujo la parte de afuera y luego vamos a empezar a pintar la parte de afuera 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 Hope you're ready for a demon Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top of it No, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let him see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality is tragedy, bruh So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks We out here moving boulders, now we ain't getting posterized We out here making posters and we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stub Or you'll pay up, don't make love to the game, bruh Fuck the game up, change up, rearrange stuff Till you're greatness, famous for the way up Play the game, bruh Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top yet You know I'm always honest, there ain't no way I'm never stopping I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top yet I'm always hurting with pain, she like to hurt me and maim I'm always working to change, but she's still lurking the same I keep on building a dynasty while the haters betraying me But they hate from inside you, see hate themselves and society So I let them speak quietly, while my actions speak wider, see they be hiding in privacy With the screen over the irony, to a someone who's trying to be whatever they would like to be We all feel the anxiety, we make our wrong rivalries Yeah, so where's all the positivity? I feel like we all just hate on everything that's killing me Thoughts build quick cause and different possibilities Negative thoughts will cause different disabilities So do better, work hard under pressure If you got no time, work smarter than ever Don't ever let them tell you that you can never say never And turn your mind into the trueest to go-getters Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top yet You know I'm always honest There ain't no way I'm never stopping Listo amigos hemos terminado con el helicópter speaker O helicópter speaker man Y les muestro los otros speaker man Este es el Wooferman Por cierto es el video que más vistas tiene de todos los Scribitoilet Y les muestro este que quedó bastante cool El último que hice de los Scribitoilet, el DJ Toilet Este es el Spyder speaker Y el 10 de los speaker, el Titan speaker man El segundo más visto de los Scribitoilet Así que bueno, si les gustaron todos estos dibujos que hice de los Scribitoilet Denle me gusta, muchos muchos likes en este momento Suscríbanse, comparten este video con todos sus amigos Por acá les voy a dejar la colección con todos los dibujos de los Scribitoilet Que he hecho más de 30 videos Y por acá les dejo un video que es como dibujar el Wooferman El video más exitoso de los Scribitoilet Se los recomiendo Nos vemos en el próximo video Bye Dios amigos